Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos aquí en Albarrá y nos vamos a poner a pescar un poquito Probablemente vamos a coger un tipo de pez que se llama cachama o pacú de panza roja que ya enseñamos en un video de la temporada 1 Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay estas tortugas y no las queremos enganchar Y si tenemos suerte tal vez cojamos otra especie de pez Así que, vamos ¿Qué hago, voy? Anda caminando hacia atrás, Emilio, anda caminando hacia atrás A ver, aquí tenemos la primera cachama del día Un tamaño mediano Como pueden ver Y es súper plana pero alta para poder navegar a través del río Amazonas Que está lleno de ramas y troncos caídos También a veces le dicen piraña porque tiene mucho parentesco con un pez que es muy temido y conocido La piraña Pero tiene una diferencia muy importante y esos son los dientes Que les quiero enseñar aquí rapidito Y la piraña los tiene como dagas puntiagudos porque ya come carne Pero ellos Los tienen cuadrados y casi parecen como de humano Bueno, esta no tiene tamaño suficiente para comérnoslas así que la vamos a soltar y vamos a seguir pescando Cuidado con las tortugas Para pescar cachama, la mejor carnada que podemos usar es pan blanco Y ahorita estoy haciendo una bola de masa para colocar en el enzuelo Bueno, aquí está la pesca de hoy Solo nos quedamos con los dos más grandes Soltamos a los otros para que tengamos la población bien estable Miren aquí, este es el más grande de todos Una cachama o pacú de panza roja Bueno, esto lo tiene naranja pero sí se llama Qué bonita Antes de regresar a la casa Les dimos de comer a los otros peces Y en esta toma se puede apreciar la cantidad de cachamas que habitan en Olbarrá Pero ahora, lo único que falta para concluir esta aventura Es almorzar Bueno muchachos, hasta la próxima Si les gustó el video, por favor, dejen un like y comenten abajo Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios Haciendo click aquí arriba en el icono del canal O hagan click acá para ver otros videos Y como siempre, gracias por ver